El museo de la basura El museo de la basura es una propuesta de pedagogía de choque donde se trata de evidenciar la destrucción del planeta por nuestro consumo irracional cuando usted llega a ese espacio usted dice uy que mierda pero cuando se pone a mirar se da cuenta que todo lo que hay ahí o al menos la mayoría de las cosas han sido parte de su vida usted las ha comprado o las ha utilizado o las utilizan para prestarle a usted un servicio y hay cinco preguntas que son fundamentales para ese entendimiento de todo lo que tengo aquí colgado en la cabeza de lo que ven colgados en las paredes de la casa en las afueras, en el interior ¿cuántos objetos de ellos necesita usted para vivir? y yo les aseguro que ninguno la segunda pregunta es ¿de dónde sale la materia prima para producir todos estos objetos? pues nada más y nada menos que de la pachamama de la madre naturaleza tercero en el proceso de extracción de estos materiales ¿cuánto depredamos? recordemos que no es solamente sacarlos que hay que transportarlos que hay que llevarlos a las fábricas que hay que poner las máquinas a funcionar que necesitamos administradores vendedores, secretarias necesitamos medios de comunicación necesitamos publicidad ¿y cuánto contaminamos? ahí vienen unas subpreguntas ¿qué es la capa de ozono? ¿qué es la lluvia ácida? ¿qué es la desertización? ¿qué es el cambio climático? ¿qué es el calentamiento global? ¿qué es la radioactividad? ¿el electromagnetismo? ¿la contaminación por sólidos, líquidos y así vos? todo eso nos da una cuenta grande y yo creo que eso se puede decir con una sola palabra Catrina